Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo se que acabo de conocerte, y es muy rapido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a donde llego tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' temerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, 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 Hola bebé, 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 hola Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme a la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo Súbeme a la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ay, no lo cuido y desesperado En buscarle tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena, te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme a la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que está mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Tráeme el alcohol Súbeme a la radio